Bendito sea Cristo, leíamos el pasaje bíblico acerca de Sansón, un hombre que Dios ungió, un hombre que Dios marcó desde antes de su nacimiento Dios se le aparece, le manda un ángel, le muestra una visión a los padres de este joven y dice la palabra que un ángel le dijo Aunque tú eres estéril vas a dar a luz, lo primero que Dios está diciendo de antemano es que el llamado de Sansón iba a ser un llamado de poder Que el llamado de Sansón iba a ser un llamado de autoridad, porque una mujer estéril no puede dar a luz Y Dios está diciendo antes de que el muchacho nazca ya yo estaré haciendo milagro a su favor Antes de que el muchacho nazca ya él va a ver mis manos moverse con poder a favor de su vida Sansón comenzó a crecer, Sansón comenzó a tener gracia, Sansón comenzó a ver prodigios a Dios obrar a favor de su vida Pero a lo largo que comenzaron a pasar los años, porque ese es el problema de nosotros hoy en día Cuando venimos a los pies de Cristo tenemos una pasión, el famoso primer amor Aquel amor donde nada nos mueve, aquel amor donde nada nos corrompe Pero al pasar de los años comenzamos a sentirnos cómodos Comenzamos bendito sea Dios para siempre a entrar en una cosa que se llama conformismo Y Sansón comenzó con los años a hacer cosas que no le agradaban a Dios Como resultado terminó en las piernas de una mujer llamada Dalila Y leímos el pasaje que le sacaron que cosa Note que no fue cualquier cosa, diga conmigo, le sacaron los ojos O sea al Sansón perder los ojos, diga conmigo, perdió la visión Y eso es lo que quiero venir a hablarle a esta iglesia de parte de Dios del cielo Que no perdamos la visión, ahora que es lo que es la visión Se le llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo También se entiende por visión, toda acción de ver La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales De los seres humanos y de otros animales O sea toda persona que vino a la iglesia es porque tiene visión Si no usted no se hubiera montado en su carro y no pudiera haber manejado Porque usted no tiene Pero por cuanto usted tiene visión usted puede manejar, usted puede dirigirse También se le llama visión, esa es la percepción de realidades físicas a través de la vista Número dos, capacidad de ver Número tres, visiones espirituales O sea una visión espiritual es aquella persona que se postra y ve cosas que otros no pueden ver O sea visión esa que la persona que aunque otro no ve nada Ya Dios le está revelando cosas Y yo no sé por qué Dios me dice esto Pero venga a hablarle a alguien que antes se tiraba de rodillas y veía cosas Y en los próximos días no está viendo nada No deje perder la visión Si tiene que trancarte, no comer ni beber, hazlo Pero vuelve a recuperar la visión otra vez Que Dios te dio Número cuatro, se le llama visión también de manera particular Manera particular de la persona percibir o ver algo La persona percibir, ahora la visión también se le llama la capacidad Diga conmigo de ver más allá Visión también es la capacidad de ver más allá en tiempo y en espacio Y por encima de los demás Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación En términos del resultado final que se pretende alcanzar Yo quiero decirte que visión es aquella persona Que se atreve a ver lo que otros no pueden ver Y yo vengo a decirte que Dios está buscando gente que se atrevan a creer Lo que otros no quieren creer La gente te dice, ¿cómo lo vas a lograr? Y tú le dices, es que yo tengo visión, papá Yo no miro como tú miras Yo miro más allá Yo creo que Dios lo hace Yo creo, no sé si le estoy predicando al pueblo correcto Vengo a decirte que te remonte como las águilas Para que veas lo que otros no pueden ver Para que te veas terminado Para que veas Aleluya Aleluya Diga conmigo la capacidad De ver lo que otros no pueden ver Vito que tú estás diciendo sencillo Yo vengo de un país Donde es difícil viajar Pero cada vez que yo me supía al altar con los zapatos rotos Con las mismas camisitas de siempre Yo decía, usted me ve en Cuba Pero yo me veo en Estados Unidos Usted me ve aquí Pero yo me veo a las naciones Y vengo a decirle a dos o tres aquí Que lo que tú creas hoy, papá Es lo que vas a vivir mañana Lo que tú seas capaz de creer Es lo que vas... Yo no sé si alguien cree la palabra Que yo le estoy desatando Pero si tú lo crees Alaba Lo que más Dios necesita Es gente que sean capaz de creer Alabado sea Dios El pastor decía ayer Vamos a poner una pantalla gigante Los que no tienen visión dicen No hay dinero Pero los que tienen visión dicen Pastor, tranquilo Que en la semana que viene Vamos a poner la pantalla Porque yo creo Y Dios lo hace Si Él lo dice Yo lo creo Y si yo lo creo Él lo hace Toca a tu vecino Y dile, ten visión Dile, no tenga visión de gallina Porque las gallinas miran hacia abajo Dile, ten visión de águila Las águilas lo ven todo de arriba para abajo Alabado sea Dios Usted que me está escuchando Note que te falte todo Pero no pierdas la visión Por eso Dios me dijo Habla bajo el tema No pierdas la visión Porque cuando tú tienes visión Tú puedes tener un plato vacío Pero tú dices Yo sé Que mi Redentor vive Yo sé Que Dios se va a glorificar Por eso Jehová lo pierde todo Pero dice Yo sé Que Dios se va a obrar Le va a Shanda Yo veo gente tocada allá atrás Gente que está creyendo Lo que yo estoy diciendo Si tú crees En los próximos días Algo va a pasar a tu favor Aleluya Diga conmigo visión Grita más fuerte visión Grita lo más fuerte visión Ahora la visión tiene funciones ¿Cuáles son las funciones de la visión? Establecer el marco o referencia Para refinar o formalizar una misión O sea que usted no va a lograr nada Si primeramente no tiene visión Walt Disney Dice la historia Que un día Hicieron un parque Creo que fue algo muy famoso Y le dijeron Walt Disney ¿Qué te pareció el parque? Y él le dice A mí no me sorprende Porque ese parque Yo lo había visto Hace muchos años atrás Me dejaron solo Walt Disney Está diciendo Usted ve en el parque Que se hizo Pero antes de que se viera el parque Ya yo lo veía hecho Así que Vengo a decirle a alguien aquí Que crea Antes de que otro no crea No esperes que el profeta Te profetice Tú mismo Échate aceite Tú mismo Créelo Y Dios lo va a hacer Aleluya Entonces función número dos La función número dos De yo tener visión Es que provoca algo Grita conmigo Provoca algo Inspirar Motivar E integrar A moverse a la gente Para que actúe Y haga cumplir La razón De la misión Entonces lo que Los pastores necesitan Es gente que tengan visión ¿Por qué? Porque cuando yo tengo visión No solamente me muevo yo Sino que muevo a la gente A que crea en la visión Así que vengo a animarte En esta mañana En que te levante como águila Para que mueva a la gente A hacer lo que Dios dijo Aleluya Lo que necesita un líder de jóvenes Es tener visión Lo que necesita un líder de caballeros Es tener visión Es tener visión Lo que necesita un líder de damas Es tener visión Porque cuando yo como líder Tengo visión Yo arrastraré la gente Hacia la visión A su nombre A su nombre Ahora Ahora parece el por qué Es que importante Tener la visión Grita conmigo ¿Por qué tenemos Que tener visión? Es muy sencillo Cuando las personas Comienzan humanamente A perder la visión Pasa algo Y es que las personas No ven bien Y tropiezan con todo Ay hermano Es que me pasa esto Ay hermano Es que me pasa lo otro Preocúpate Porque cuando tú Caminas con la visión Usted va a dar Con paso firme Ahora Cuando una persona Está perdiendo la visión Sucede algo Y es que las personas No ven bien Y tropiezan Y se caen Y por causa De no tener visión Tiene que usar Un bastón Y ser guiado Ay Dios mío Que es lo que voy a decir Un hombre Con creación divina De Dios Tiene que ser guiado Por un bastoncito En algunas ocasiones Son guiados Por un perrito Inteligente Predicador Que quieres decir Sencillo Que así es el hombre Cuando pierde La visión Que Dios le dio Deja de ser guiado Por Dios Para ser guiado Por norma Para ser guiado Por teoría Pero yo vengo A decirle Que la iglesia No fue diseñada Para ser guiada Por norma Sino para ser guiado Por el Espíritu De Dios Cristo dijo Lo que son Guiados por el Espíritu Estos son Los hijos De Dios Yo vengo A decirte Que es tiempo De soltar Los libritos Que es lo que es Soltar los libritos Estas leyendo libritos Para ver como yo camino Siete pasos Para tener un matrimonio Exitoso Siete pasos No, no, no Papito Métete con Dios Y camina en la visión Y verá lo que Dios Va a hacer La iglesia Es diseñada Para ser guiada Por el Espíritu De Dios Perder la visión Cuando a Sansón Se le dijo Que no podía Mezclarse con mujer Que fuera extraña Y como él comenzó A perder la visión Terminó acostándose Con una mujer Y ahora ¿Cuál es el problema? Que lo que El primero que le hacen Es que le sacan Los ojos Cuando Sansón Le sacan los ojos Usted ve La historia Dice Que después Los filisteos Los cogieron Y eran muñecos De los filisteos ¿Qué es lo que Eran muñecos Que los cogían Para jugar? Era el ame reír Lamentablemente Así es el cristiano Cuando pierde la visión Se convierte En juguete del diablo ¿Qué es lo que Está diciendo Sencillo? Que cuando tú Pierdes la visión Cualquier cosa Te da aflicción Cualquier cosa Te pones a llorar Pero cuando tú Tienes visión Tú ves más allá Ay Dios mío ¿Cuánto quiere Que le suelte Una palabra De locura Ahora mismo? Cuando tú Tienes visión Tú ves lo que Otros no pueden ver Escucha esto Cuando yo vivía En mi país Mis pastores Yo tenía un amigo Que tenía un primo Que el primo Grita conmigo Estaba loco Pero loco De verdad Enfermo de loco Y ¿sabe qué le pasaba A este loco? Que tenían que amarrarlo ¿Por qué tenían Que amarrarlo? Sencillo Porque si lo Desamarraban Como él estaba loco Él salía corriendo Y se estrellaba Contra la pared Se partían las cejas Se partían las bocas Y la gente le decía ¿Por qué tú Te estrellas con la pared? Y como él estaba loco Él decía Es que yo no veo Es que yo no veo una pared Yo veo una puerta La gente que son Lojos en Dios Donde otros ven una pared Ellos ven una puerta abierta Donde otros ven un desierto Ellos ven tierra Que fluye en leche y miel Grita conmigo la visión Grita conmigo la visión Grita más fuerte la visión Cuando yo camino con visión Nada me puede detener Lamentablemente yo cuando estaba en mi país Escuche esto Una persona me dijo Vito Cuando llegue a los Estados Unidos Te va a ir mal Cuando llegue a los Estados Unidos Se te va a apagar el fuego Ya lo verá No te vayas para allá Y yo le dije Con todo el respeto Que usted se merece Son muchas las personas Que me han dicho Que me va a ir mal En los Estados Unidos Y yo le dije Que yo creo Que Dios es suficientemente fiel Como para cumplir Todo lo que Él me ha prometido Cuando tú tienes visión Tú no te mueves Por la opinión de la gente Sino por lo que Dios te dijo Aleluya Diga conmigo la visión Usted puede sentarse Ya estoy terminando No pierdas la visión Hombre y mujer de Dios Y el problema de hoy en día Es que a veces Porque vemos la bendición de Dios No nos damos cuenta Que poco a poco Estamos perdiendo la visión Está aquí todavía Poco a poco comenzamos A perder la visión Predicador Que es lo que te estás diciendo Sencillo Cuando yo veo el libro De Apocalipsis No lo busques Después anote solamente Apocalipsis capítulo 3 Verso 17 Yo me encuentro Contra una iglesia Que dice que Cristo La confrontó Y le dice Porque tú dices Que yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado En fuego Para que seas rico De verdad Y vestidura blanca Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y que unja Grita conmigo Tus ojos Grita conmigo Unge tus ojos Con colirio Para que veas En el libro De Apocalipsis Y si Cristo Se le manifiesta A esta iglesia Y le dice Dile que Aunque ellos Creen que lo tienen Todo No tienen nada Predicador Que es lo que Quiere decir Sencillo Cuando usted estudia Y va profundamente La iglesia De la iglesia De la odisea Para que veas Que yo no lo estoy Inventando Les voy a leer Ciertas connotaciones La odisea Estaba situada A la orilla Del río Licio Su ubicación Con la conjunción De tres caminos Imperiales Que atravesaban El Asia Menor Favorecía Su desarrollo Como centro comercial Número uno Administrativo Y gran riquezas Tres hechos Sobre esta ciudad Conocidos por todo El mundo romano Arrojan a la luz Sobre esta carta Era un centro Ahora bancario Recomendado Para Cicerón Para el cambio De moneda Su ropa fabricaba O sea la iglesia Fabricaba ropa Está conmigo Por eso Cristo Le dijo Aunque ustedes Venden ropa Le aconsejo Que compren ropa Que compren Ventidura blanca Déjame darte algo Y después te desato La palabra Escucha esto Dice que tenía Recomendado Por Cicerón El cambio de moneda Su ropa fabricada Y su alfombra De lana Hecha especialmente De la esponjosa Lana negra De ovejas criadas Y su escuela De medicina Y productos medicinales Y en especial Un tratamiento ocular Hecho en el polvo De una roca Que se encontraba En la zona O sea Está conmigo todavía O sea Esta iglesia Estaba en un lugar Bien, bien Y entonces Ellos Comenzaron a acomodarse ¿Por qué? Porque al ya Hover crecido Económicamente A ellos ya Le vendían medicina A la gente Le vendían ropa A la gente Cristo viene Cristo viene Y lo confronta Y le declara Esta palabra Por tanto Yo te aconsejo Que de mí Compre oro Refinado con fuego Para que seas rico Y con vestidura blanca Para vestirte Que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y que unja tus ojos Con colirio Para que veas ¿Qué es lo que te quiero Hacer entender? ¿Estaba mal la iglesia? No, estaba bien No era malo vender ropa Y no era malo tampoco Bendito sea Dios Para siempre Vender medicamentos Porque eso ayudaba a la gente Diga conmigo Pero estaban perdiendo La visión original Y Cristo le dice Espérese un momento Tienen que volverse A mí de verdad Otra vez ¿Por qué? Y le dice Unje tus ojos Con colirio Para que veas En los colirios Se usaba Se lo echaban en los ojos A las gente Que estaban escaseando De la vista ¿Y qué es lo que Cristo Le está haciendo Entender a la iglesia? Hello Es bueno vender ropa Es bueno comer No sé qué más Es bueno hacer Todo lo que ustedes hacen Pero vuelvan a la visión original ¿Cuál es la visión original? Vayan Limpian leprosos Resuciten muertos Vayan por todo el mundo Salgan de los cuatro paredes Y predíquenle a toda criatura Que el que creyere Va a ser bautizado Y el que no creyere Va a ser condenado Y que estas señales Seguirán a los que crean En mi nombre Hablarán nuevas lenguas Echarán fuera los demonios Si bebieran cosas mortíferas Nada le hará daño Sobre los enfermos Pondrán la mano Y serán salados Entonces Crisola está haciendo entender Lo que ustedes están haciendo Está bueno Pero tienen que volver A la visión original Vuelvanse hacia las almas Vuelvanse para que echen fuera Los demonios Vuelvanse para que sane Los enfermos Y yo vengo a animarte Iglesia de Dios En esta mañana A que nos volvamos A la visión original A que vayamos Para afuera Y que traigamos Lo inconverso Que seamos como Esos cuatro locos Que levantaron El paralítico Y rompieron el techo No sé si le estoy hablando A alguien todavía Volvámonos a la visión Volvámonos a la visión Volvámonos a la visión Volvámonos a la visión Como iglesia Dios nos dejó una visión Bien estructurada Y bien corta Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura Esa es la visión De nosotros Aparte de las visiones Que tenemos como iglesia Y como ministerio Yo creo que me estoy Haciendo entender Amén Entonces Porque tenemos Que recuperar la visión Y voy a decir eso Y con esto Ya estoy finalizando Por la noche Usted venga Y Dios le va a hablar más Termino con un testimonio Cuando yo vivía en mi país Un día estábamos los jóvenes Y estábamos en locura Y dijimos Que hay que hacer algo Para buscar a Dios Y recuerdo que hicimos algo Dije Vamos a hacer caminatas De oración Quiero que me preste tu atención Porque ya estoy finalizando Y cuando dijimos Ok vamos a hacer la caminata Y no era cualquier caminata Era una caminata Nos fuimos en un carro A un pueblo Lejos de donde nosotros vivíamos Para irnos caminando Desde ese pueblo Hacia nuestra ciudad Para que es sencillo Orar Reprender Romper cadena En las calles Echar fuera Todo espíritu de accidente Está conmigo Y cuando nos fuimos Llegamos al pueblo Que era las 5 de la tarde Para que usted vaya entrando En lo que le quiero transmitir No era nada fácil La gente me decía Vito Tú no vayas Y yo No yo quiero ir Pero tú no puedes ir ¿Por qué? Porque yo hacía esa caminata Y pena llegada Tenía que agarrar mi maleta Y irme lejos A otra provincia A predicar la palabra Por tres días Y yo le dije No yo me voy Y de ahí me voy Para la campaña también Y yo recuerdo Que llegamos A las 5 de la tarde Al pueblo Nos arropamos Y comenzamos la caminata Llegamos al pueblo A donde nosotros vivíamos A las 3 de la mañana Imagínese usted caminando Quiero hacer énfasis Imagínese usted caminando Desde las 5 de la tarde Hasta las 3 de la mañana Y entonces Para que me entienda Comenzamos la caminata A las 5 de la mañana A las 5 de la tarde Y era camina Y camina llorando Padre gloríficate Ya usted sabe Y entonces había un problema Y es Que íbamos en grupo Y entonces íbamos orando Pero habían algunos Que comenzaban a cansarse Y entonces Yo y mi amigo El otro que iba al lado mío Íbamos caminando Íbamos fuerte Yo había orado a Dios Para que me fortaleciera Porque si Él no lo hacía Yo no podía lograrlo Y yo iba orando Padre gloríficate Y ya cuando eran Como las 11 de la noche Habían personas bien agotadas Y que se estaban quedando atrás Y entonces yo y mi amigo Íbamos caminando Y decimos Mira espérate Y había un amigo de nosotros Que voy a mencionar el nombre Se llama Eliese Y él era bien gordito Y entonces Él estaba agotadísimo No podía Y él iba al final De la caminata Y yo le digo a mi hermano Mira y como está Eliezer Y entonces Le digo a mi hermano Mira aunque estamos En la caminata Vamos a devolvernos Hacia atrás Para ver como él está No sea que se desmaye Porque te puedes desmayar Y nadie se dé cuenta Entonces volvimos Hacia atrás Como te sientes Y él no me siento bien O le decía Mira ok No podemos ir a tu ritmo Porque cuando tú estás haciendo Una caminata así Usted tiene que ir a un ritmo estable Si no le puede fallar algo La pierna Un tendón Algo le puede fallar Entonces mira No podemos ir a tu ritmo Pero vamos a ir adelante Cualquier cosa Tú nos llamas Y nosotros viramos por ti Está conmigo Entonces cuando vamos caminando Yo recuerdo que yo iba caminando Y yo lo llamaba ¿Cómo te sientes? Y él me dijo Estamos prendidos Estamos bien A la hora Seguía caminando Yo llamaba ¿Cómo te sientes? Y él me decía Estoy bien Ahora yo recuerdo Que llegamos Nos quitamos los zapatos Hicimos como a las 4 horas Un stop Por 10 minutos Y nos echamos crema En los pies Para que no nos salieran ampollas Porque era caminando mucho Nos pusimos los zapatos Y él no llegaba Yo lo llamó Barón ¿Dónde tú estás? Dice Yo vengo caminando con fulano No te preocupes Estoy bien Él le dice Ok Seguimos caminando Ahora ¿Cuál es lo que pasa? Que yo iba Nosotros Yo y mi amigo Íbamos adelante Con todo el mundo Y yo y mi amigo Dijimos algo Yo no puedo irme adelante Y dejar A fulano atrás Y digo Lo importante Es llegar Dílate hermano Lo importante es llegar Y nos viramos Hacia atrás con él Y ya hicimos Las caminatas Con él al final Y veníamos caminando Con él Ahora cuando Ya eran como A las 2 de la mañana Que estábamos llegando A la iglesia La caminata era directa Para la iglesia Como eran las 2 de la mañana Allí íbamos llegando Y no dábamos más El amigo literalmente Nos decía Espérate un momento Yo miraba a mi amigo Y yo lo miraba a él Y yo por dentro decía Fulano se va a morir aquí ahora Estaba bien mal Estaba pálido él Pero estábamos con él ahí Y entonces le decía Vamos Y espérate un momento Bueno la cuestión es Que cuando vamos caminando Ya íbamos llegando a la iglesia Estamos como a 10 minutos De la iglesia Todo el mundo Ya había llegado a la iglesia Y nosotros íbamos atrás todavía Que es lo que te quiero Que tiene que ver esto Con no perder la visión Sencillo Que ya cuando yo voy Llegando a la iglesia Todo el mundo Estaba celebrando Contento Íbamos yo y el amigo Que el diablo dice Que el diablo dice Que no sirva Usted dice Yo te voy a escoger Y te voy a ayudar A levantarte Pero tú vas a llegar conmigo No te voy a dejar atrás No sé si le estoy hablando A alguien Dios te dice No dejes al que está caído Levántalo Y llévalo contigo No pierdas la visión No pierdas la visión ¿Por qué no perder la visión? Y ya termino No perder la visión Por muchas razones Porque a veces pensamos Que estamos en el crucero del amor Venimos a la iglesia Adoramos a Dios Y lo demás Que se lo lleve el diablo No Esto no trabaja así Usted está peleando una guerra Usted tiene que arrancarle Las almas al diablo Y traerlas para acá Para la iglesia Ayer Cuando se acabó el culto Yo me fui para el hospedaje Y me pasó algo muy feo Y me despertó ¿Por qué? Porque cuando estuve Entré en un éxtasis Y de momento Vi un sueño Y me asusté mucho ¿Por qué? Porque estaba yo Y otra persona Y de momento Se representó Una figura negra Encapuchada Y yo sabía Que era el diablo Y mismo se mandó En contra de nosotros Cuando yo desperté Había una opresión En todo el cuarto Comencé a reprender al diablo Predicador ¿Qué quiere? Sencillo Que aquí no hay vacaciones Papito Aquí no hay hoteles Papás No, 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 no Usted está peleando Una guerra O la pelea O te gana Así que levántate Y pelea La buena batalla De la fe Ya termino Grita conmigo Póngase de pie Y grita conmigo La visión Grita conmigo La visión Y hay algo Que debemos De aprender Y aquí termino Que cuando yo Siembro en la visión Yo cosecho De la visión Escucha esto Y te lo traigo Con base Y con testimonio Yo estaba predicando La pastora Me dice Mira Yo quiero llevarte A la tienda A comprarte un par de zapatos Y yo digo Pastor no se preocupe Vamos yo quiero honrar Yo quiero comprarte un par de zapatos Bueno pastor está bien No hay problema Fuimos a la tienda Y la pastora Me compró el par de zapatos Y yo fui Cuando yo iba para la casa Yo salí de la tienda Y en menos de una hora Abre tus oídos Quiero alimentar tu fe A la menos de una hora La pastora Me envió un texto Y me llamó Y me dijo Vito Quiero que testificarte Esto para que lo sepa No ha pasado una hora Te sembré un par de zapatos Y mira el texto Que me mandaron Me están preguntando El número de zapatos míos El de mi esposo Y el de mis tres hijas O sea Si tú siembras zapatos Va a cosechar zapatos Lo que tú siembres Es lo que tú vas a recoger Y espérate, espérate Después yo me fui Para el lunes de fuego En Nuar Y el pastor Miguel me dijo Que levantara la ofrenda Cuando yo levanté la ofrenda Que yo me bajé del altar Se me acerca un varón Y me dice Varón Yo quiero hacer algo Tú levantaste la ofrenda Y él me dijo Yo llevo un mes sin trabajar Y no tengo nada de dinero Escucha esto Él me dijo Solamente tengo 20 dólares O 15 No recuerdo bien Pero cuando me eran 20 dólares Y esto es todo lo que yo tengo Y él me dijo Yo quiero darte 10 dólares Y quedarme con esto Para suplir alguna necesidad Yo le dije Mira Te voy a decir algo Yo no quiero coger Esos 10 dólares Pero para honrar tu fe Lo voy a coger Y lo voy a coger ¿Sabes para qué? Para que cuando Dios Haga el milagro Porque Él lo va a hacer Tú me llame Y me testifique Lo que Dios hizo contigo Yo vine de Nuar A la semana El varón me mandó las fotos Y me dijo Mira Esta es mi tarjeta Y mira En tal tarjeta Aparecieron tantos dólares ¿Cómo? No sé Y en tal tarjeta Aparecieron tantos dólares ¿Cómo? Tampoco sé Y yo le dije Tranquilo papá Que lo mismo que el hombre siembra Eso mismo va a recoger La pastora sembró zapatos Y cosechó zapatos Él sembró dinero Y cosechó dinero Si tú no puedes sembrar dinero Siembra un pastel Pero siembra algo para Dios Así que voy a hacer algo Y yo quiero que tú en tu corazón Diga conmigo Esta visión Está haciendo de bendición A las naciones Yo no estoy diciendo Esto es para caer bien Yo vengo de Cuba En mi país no había internet Hasta hace poco Y cuando no había internet Yo veía los videos de aquí ¿Está conmigo? Diga conmigo ¿Por qué yo lo podía ver? Ahora di conmigo Porque había gente Que sembraba en la visión